Bueno, pues vamos dando inicio. En principio les agradezco a todos por su presencia a este espacio de diálogo virtual con Alonso, acerca de estos temas que nos interesan, sobre algo que se ha vuelto cotidiano y presente en nuestras vidas, quizás que a veces pudiera pasar desapercibido, pero que ahí está constante. Todo este asunto de los macrodatos o big data, presente también en estas plataformas de streaming como Netflix, y todo lo que tiene que ver también con el sistema de medios, la ecología de medios, que desde la comunicación especialmente nos interesa. Entonces, a nombre del Departamento de Humanidades y especialmente de la Licenciatura en Comunicación, les agradezco mucho su presencia y pues es muy grato compartir con Alonso Fragua este espacio, como dictan los cánones de toda conferencia, hay que presentarlo al ponente. Entonces, les comparto un poquito de su semblanza. Alonso Pérez Fragua nació en 1982 en la Ciudad de México y es gestor cultural, periodista e investigador. Es apasionado por los medios, el arte y la cultura en el sentido amplio del término. En sus casi 15 años de carrera, Alonso Pérez Fragua ha incursionado en el periodismo, en la administración de espacios culturales públicos y privados, así como en la creación, desarrollo y divulgación de proyectos artísticos y culturales. Su trayectoria en medios inicia de manera formal en 2008 como reportera de la sección de cultura de la Jornada de Oriente y continúa en la radio, la televisión y los medios electrónicos tanto de México como de Francia, Australia y Argentina. Destaque en este rubro su colaboración con el portal Lado B y el programa Así lo dijo Duchamp, difundido por Radio Buap, y el cual promovía la agenda de Capilla del Arte. Espacio cultural de la UDLAP que coordinaba en ese momento. En el ámbito de la gestión, luego por su paso de la UDLAP, fue director de exposiciones del Ayuntamiento de Puebla, donde crea la videogalería Rafael Porquiri. Desde 2013, a través del despacho virtual Caracol Asesoría y Gestión Cultural, ha apoyado a distintos proyectos como la exposición Fenómeno 43, el documental La Danza del Hipocampo y la exposición El Hermoso Juego Hermoso. En 2018, se muda a Casablanca, Marruecos, donde imparte talleres de iniciación artística en el orfanato Bab Rayan y el Instituto Francés. Esta primera experiencia en el país musulmán inspira su serie de crónicas Mi Ramadán Laico, publicada en Lado B. Desde 2019, vive en el sur de Francia, donde cursa la maestría en estudios culturales, en la Universidad Paul Valery de Montpellier, graduándose en septiembre de 2020 con una tesis sobre la evolución de prácticas de consumo audiovisual a partir del uso cotidiano del streaming, de la que hoy nos va a platicar. Muchas gracias, Alonso, por aceptar la invitación. Y pues, sin más, por favor, platícanos. Pues, gracias, Gaby. No sé si ya me están viendo. Empezamos primero con la imagen. Creo que lo que todavía no nos acabamos de acostumbrar, o al menos yo, que es la tercera o cuarta vez que lo hago, es de pronto a escuchar nada más la voz de una persona y no tener el referente visual. Cuando pasemos ya a la presentación, pues, por economía de datos, y para favorecer, pues, ya quitaré la cámara. Pero, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias a Gaby, a la carrera de comunicación y a la Ibero. También por ahí, bueno, muchas personas que estoy viendo conectadas que identifico. Una persona en particular que también quiero agradecer es a Paco Rivas, que es profesor de la Salle en Pachuca, que invitó a sus alumnos. Entonces, hago esta referencia porque, bueno, el marco en el que estamos es un marco universitario. Tenemos alumnos de dos universidades y de dos carreras de comunicación, pero también tenemos a público en general. Entonces, trataré de utilizar la menor cantidad de tecnicismos. Si de pronto hay algún tecnicismo, o incluso, que no es un tecnicismo, pero si hay algo que no les queda claro, pueden levantar la mano, pueden poner su pregunta por el chat. Al final hará una sesión de preguntas y respuestas, evidentemente, pero a lo largo de la charla, si quieren preguntar algo, quieren hacer algún comentario. Ahí, si en algún momento yo no veo la pregunta y, bueno, Gaby o Víctor o alguien más de los que están monitoreando la pregunta, también me da una señal de la pregunta que está ahí, pues adelante, ¿no? La idea es que todos entendamos y que esto sea una experiencia que nos enriquezca. Y, pues, pasar también un momento agradable, ¿por qué no? Pues ahora sí, arranco con la presentación. Como decía, voy a quitar el video para que no haya problemas técnicos. Entonces, desactivo la cámara primero. Ahí está. ¿Me siguen escuchando, Gaby? Sí, Alonso. Sí, ok, bueno, voy a activar entonces para compartir la pantalla. ¿Qué me vas diciendo, por favor? Está cargando. Ok. Ya se ve tu escritorio, ahí va la pantalla. Ok, bueno, pues el título de la charla es bastante transparente, es bastante autoexplicativo y, pues, es un resumen del largo título que le puse a mi tesis de maestría y que tiene que ver también un poco con, bueno, con esto que se acostumbra en el mundo académico de nombres muy específicos, pero también es ahí como un intento de, pues, de burla un poco con el mundo académico que quizá luego platicaré. Pero, bueno, algoritmos, binge-watching y series son tres elementos que están presentes en el tema que vamos a hablar. Desde ahorita la aclaración es que la tesis y esta charla tiene que ver con el streaming y Netflix fue usado en el estudio y en toda la investigación como modelo, ¿no? También platicaré un poco por qué me interesó Netflix como modelo. En primer lugar hay que saber que yo soy usuario de Netflix y también, pues, por ahí parte la selección. Bueno, y es obvio, creo que para cualquiera que haya hecho investigación o para cualquiera que haya escrito algo que el investigador, el autor, está presente en su tema, ¿no? Escogemos nuestros temas porque nos interesan, ¿no? De pronto en algunos programas de posgrado quizá se nos imponen los temas, pero en mi caso particular yo escogí el tema, yo escogí a Netflix. Netflix era mi objeto de estudio antes de llegar al streaming de manera general. Y por cuestiones también personales, mi metodología, mi forma de trabajar hizo que la presencia del investigador fuera aún más explícita. Y me voy un poco más atrás. Yo empecé a utilizar el streaming en 2010, 2011, cuando me mudé una primera vez a Francia. En aquella ocasión mi uso del streaming era sobre todo a partir de plataformas de streaming ilegal como Cuevana y Series Pepito. Porque yo había empezado a ver series en México, ya sea con DVDs piratas, a través de la televisión, ya sea en cable sobre todo, o a través de torrents, de archivos que yo descargaba de internet. Y en Francia yo quería seguir viendo esas series y me recomendaron en algún momento Cuevana y Series Pepito. Y pues yo continué y ahí fue la primera vez en donde yo fui consciente de que estaba utilizando streaming. Y quizá no con este nombre, pero al hacer este ejercicio en memoria dije, bueno, ahí es cuando empieza mi uso sistemático cotidiano de streaming. Después pasamos a 2013, ya cuando regreso a México, un amigo al regresar a México a finales de 2011 me habla de Netflix. Y yo la verdad es que no me inscribí en ese momento porque cuando vi el catálogo no había muchas cosas que me interesaran. Recuerdo específicamente que en ese momento seguía junto con mi esposa How I Met Your Mother y no estaba en el catálogo. Y entonces ese fue como una señal de que en ese momento no me interesaba. En 2013 el catálogo ya es más robusto. No recuerdo exactamente cómo decidí inscribirme. Utilicé los dos meses gratis que daban. Un mes gratis con una tarjeta de crédito, un mes gratis con otra. Y bueno, ya al tercer mes dije, ok, me voy a inscribir. Y es el año además en donde Netflix empieza a producir series originales. Yo vi la primera temporada de House of Cards a los pocos días de que saliera. Y eso junto con otras producciones que empiezan a salir como Orange is the New Black, me amarran, me convencen de que Netflix es una plataforma que yo quiero tener en mi vida. Con los asuntos familiares y de trabajo cada vez es más complicado para mí ir al cine. En ese momento yo estaba en Capilla del Arte y mis idas al cine eran sobre todo cuando se presentaba algún festival como Ambulante o como el Tour de Cine Francés. Entonces yo iba a las primeras proyecciones entre por una cuestión personal y por una cuestión profesional porque me invitaban a las proyecciones y pues era hacer el networking. Pero el resto de mi consumo audiovisual se hace en casa primordialmente a través de Netflix. Llega un momento en que Netflix al no tener cable ni televisión abierta es casi todo lo que yo consumo. En 2015 yo estoy estudiando una maestría en comunicación y medios digitales y para un trabajo de una materia del primer trimestre, no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero yo decido hablar un poco sobre Netflix y es la primera vez que hago una reflexión de manera concienzuda sobre esta plataforma, empiezo a aprender un poquito sobre las fechas emblemáticas, sobre cómo surge como un servicio que manda DVDs a través del correo en Estados Unidos y escribo un primer texto y poquito tiempo después, una vez que me revisan el trabajo, lo retrabajo y lo publico en lado B, es la imagen que tienen ahí, es parte de una columna que tienen en ese momento y el texto se llama Netflix, así de sencillo, y el trabajo que hice para la universidad lo subí a mi canal de academia y bueno, pues ahí está ese texto que tiene como dos versiones, entonces hablamos de que desde 2015 hasta la fecha yo he estado reflexionando de una u otra forma sobre Netflix y sin saberlo o sin tenerlo claro sobre el streaming, ¿no? Este ejercicio que fue la tesis es un ejercicio también de alguna forma como para sacar todo lo que tenía porque era necesario y ahorita que, bueno, vamos a llegar al punto en donde mi uso de Netflix y del streaming ha cambiado no voy a decir radicalmente, pero sí ha evolucionado, era necesario que yo sacara como estos cinco años de ideas y unos casi diez años de uso del streaming que, hay que decirlo, también toca mi consumo de música primero con Deezer, que conocí estando esa primera vez en Francia y, bueno, YouTube, que utilizo no sé desde qué fecha la verdad es que no me he puesto a hacer un análisis puntual sobre mi uso de YouTube pero bueno, son esas plataformas las que son parte de mi mundo de streaming y, ¿qué es lo que pasa? justo cuando estoy terminando la redacción de la tesis hace unos meses necesito ver un dato preciso sobre cuándo había visto una serie porque necesitaba esa información para ponerlo en el documento y me doy cuenta que hay una nueva opción en Netflix para tener acceso a mi historial ya no nada más es posible verlo en la propia aplicación en el propio navegador, si es que estamos utilizando el navegador y ver cuándo vimos una serie y qué capítulos vimos sino que ahora ya se puede descargar toda la información o prácticamente toda la información que Netflix tiene de nosotros unos días después me llega ese archivo y si ya tenía como ciertas ideas sobre lo que significa usar Netflix ver películas y series en Netflix con esto acabo de tener también como cierra ese ciclo cierra esa reflexión porque yo recibo, como ven aquí en la diapositiva la información sobre las 12.210 veces que le he puesto play o que le había puesto play entre el 6 de octubre de 2013 y el 2 de junio de 2020 a una película o una serie en Netflix son 5 megas y 28 archivos los que yo recibo lo que ven aquí es una copia de pantalla de esa carpeta con sus subcarpetas y a la derecha lo que tienen es uno de estos archivos de nota que trae la información de los detalles de la cuenta que parece de pronto un poco banal pero yo el ver o tener entre mis manos por decirlo de alguna forma toda la información que Netflix tiene de mí fue como no un balde de agua fría pero algo mucho más concreto a pensar que una plataforma digital está almacenando toda mi interacción con esa misma plataforma por ahí también podemos platicar después es la verdad muy fácil obtener estos datos y pues es echarse un clavado un poco a lo que Netflix tiene de nosotros pero bueno todo esto para decir que esta investigación tiene mucho de mis experiencias con Netflix y con el streaming y se van a ir aumentando o se van a ir agregando las experiencias de otras personas porque pues esto no fue un ensayo de largo aliento sino que fue una investigación académica pero digamos que ese es quiero empezar por el final de ese viaje y como eso me hace generar diversas reflexiones y por ahí algo que encontré una cita de una persona de un instituto de investigación sobre cuestiones digitales aquí en Francia es que el uso el registro y el almacenamiento de datos que hacen las plataformas de streaming no tiene en sí mismo nada de problemático o nada que nos debería alertar o asustar si solamente vemos una parte de esos datos si tenemos el consumo de un día o de un mes pero ya en conjunto cuando las personas y los programas que tienen esas compañías tienen el conjunto de todos esos datos de lo que yo les puse las 12 mil veces que yo he visto series o películas en Netflix ahí es cuando empiezan los problemas y así este comparativo con lo que puede ser el que Google Maps o cualquier otro sistema de geolocalización de GPS tenga la información de meses o años de nuestros traslados cuando sabe nada más que hacemos el camino de nuestra casa a la universidad o a la escuela de mi hija por ejemplo a las 12 el día bueno pues sabe que voy a recoger a mi hija o sabe que tal día voy a la universidad pero cuando hace este ejercicio con todos los traslados puede deducir o se podría deducir de una persona sus preferencias políticas sus sus prácticas sexuales sus prácticas culturales su basta por quién votó ¿no? o sea hay un ejercicio se pueden hacer ejercicios tan tan precisos que podrían develar información que muchas veces nosotros no no somos conscientes pero que las personas y los programas que están detrás de esas plataformas tienen la capacidad de hacer e insisto cuando nada más es una película la que vemos o tiene la información de un mes no hay tanto problema pero cuando tienen todo el conjunto ahí es cuando empiezan a encenderse los focos rojos y hay una anécdota que quizá ustedes hayan visto conozcan que es el caso de Jane Doe contra Netflix es una demanda legal de la década pasada 2006 2007 2008 es la demanda si no me equivoco es este Jane Doe es el nombre seudónimo que adquirió la demandante para poner esta queja contra Netflix por invasión de privacidad por romper el contrato de privacidad que Netflix tiene con todos nosotros y cuál era el argumento de esta mujer ella decía que en el momento que Netflix puso públicos los datos de todos sus clientes de Estados Unidos en 2006 para una cosa que se llamó el Netflix Price que es cuando Netflix invita a cualquier persona cualquier grupo de programadores o programadores en solitario para buscar mejorar su algoritmo de recomendación en un 10% es decir que fuera 10% más eficiente de las recomendaciones que hace al momento de hacer públicos esos datos aunque no se supiera la identidad de las personas sino que estaban identificados los clientes con números el cliente 0001 002 pero Jane Doe decía que esa información podía poner en peligro su privacidad y podía saberse que ella era un ama de casa con hijos pero que era lesbiana que tenía ¿por qué? porque ella había rentado en el catálogo de DVDs o sea todavía no estamos en el momento en que Netflix tenía su catálogo de streaming era simplemente el catálogo electrónico para escoger los DVDs con la información nada más de qué películas había rentado ella temía porque se diera a conocer su nombre y pues tuviera problemas personales familiares y en el trabajo y por qué no era un temor infundado nada más decir ah es que saben qué es lo que yo he rentado se va a descubrir sino que un equipo de investigadores de la Universidad de Texas poco tiempo después de que Netflix hizo públicos estos datos para el Netflix Prize estos investigadores habían hecho un cruce entre las calificaciones que los clientes de Netflix habían hecho de un número determinado de películas con calificaciones y comentarios que estos investigadores habían encontrado en IMDB Internet Movie Database que seguramente todos conocen es una base de datos sobre películas y cruzando esos datos habían logrado descifrar las identidades de algunas personas y entonces Jane Doe dijo si lo hicieron con esas personas lo pueden hacer conmigo la gente se va a enterar que he rentado estas películas y pueden deducir que soy homosexual entonces ese precedente también es algo que a mí me asusta o creo que me hace también encender focos rojos porque si solamente con la información de qué películas habían rentado esos investigadores hicieron este cruce ahora imagínense con estos 5 megas de información que yo tengo con estas 12.110 reproducciones que hice y con toda la información extra que tienen de mí como por ejemplo cuáles fueron los caminos que escogí cuando vi Bandersnatch todo lo que se puede deducir entonces esa es como la problemática de inicio quizás un prólogo muy amplio pero creo que ahí está sembrado el terreno de lo que vamos a hablar y de lo que fue el resto de la investigación aquí la investigación ya como tal de de estos meses está mostrada de manera ordenada de manera lineal pero fue un proceso que pues como muchos procesos es bastante asincrónica de pronto un círculo un elipsis aquí lo ordené por cuestiones prácticas como bueno primero hubo una lectura y un análisis de fuentes académicas y periodísticas sobre todo un libro que me sirvió mucho que es el que tienen ahí a la izquierda que es Netflix Nations de Ramón Lobato es un investigador australiano que hace una cartografía de no solamente Netflix pero igual utiliza Netflix como modelo de cómo la televisión distribuida por internet que es una también manera de llamarlo una manera que se utiliza en la academia Internet Distributed Televisions hace esta cartografía de de varios países hace dedica un par de capítulos muy interesantes a a la implantación a la llegada de Netflix en India en China que son mercados y en Japón que son mercados muy muy particulares después también libros como de autores como Jeremy Rifkin particularmente The Age of Access que tienen ahí y solamente por mencionar algunos el blog de Carlos A. Escolari de Hipermediaciones que también les recomiendo todo esto está en un documento que igual les voy a compartir más adelante que es como un poco la bibliografía crítica con ligas también a videos a podcast que pues para los interesados podrá ser muy muy interesante y bueno también como decidí hacer un estudio con público francés por estar en Francia y en una universidad francesa pues tuve que meterme a la historia y a y a las prácticas de consumo de de los franceses entonces pues también tuve que que echarme un clavado a artículos y a libros sobre sobre el ecosistema de medios en en Francia porque la verdad es que al no tener televisión abierta o al no consumir televisión abierta en Francia pues y no haber crecido aquí pues tengo también un un hueco que que llenar en en algunos meses en algún momento la la pregunta que me planteaba era si hacía este estudio con público mexicano si lo hacía con público de varios países en algún momento buscando paralelismos con el tema de estudio llegué a a la serie de Sense8 esta serie de las hermanas Wachowski entonces decidí que iba a tomar dos personas de ocho países distintos pero bueno era un esfuerzo muy complicado que no me daba la vida y al final dije bueno va a ser Francia y con eso me seguí y después llegamos a la parte donde yo decía que la figura del autor es mucho más explícita más allá de que todo investigador de alguna forma esté presente en lo que escribe y en la selección del tema y demás y me topé gracias a a una a un tweet que hacía por ahí un amigo llegué a la a la autoetnografía él me hacía el comentario de que algo que había publicado era como un ejercicio etnográfico y a partir de ahí que decía era una autoetnografía no estaba hablando de mi trabajo sobre Netflix pero nunca había escuchado el término me puse a investigar y descubrí que la autoetnografía era una herramienta que me podía servir mucho era una herramienta que yo sin saberlo de alguna forma había utilizado precisamente en esa serie a la que hacía referencia que tiene que ver con con los terremotos en México en donde yo entrevisté a varias personas pero también yo hice una varios relatos sobre sobre mis experiencias con con terremotos y bueno llegué a la autoetnografía que es una técnica reconocida en el en el canon de los de las metodologías cualitativas se ha utilizado para para hablar de de cuestiones tecnológicas por ejemplo ahí el título del artículo que tienen arriba a la izquierda tiene que ver con con una autoetnografía sobre el sobre máquinas donde dice The Machine That Goes Pink si no si no mal recuerdo tiene que ver con con una con una máquina de electrocardiograma y bueno hay autoetnografías de de todo y la autoetnografía además tiene nombres variopintos hay lo más fácil para definirlo es como una autobiografía pero un poco más académica con con ciertos elementos que que la hacen válida para para un un estudio científico y ya precisamente para para la tesis lo que empecé a hacer fue llevar un un diario un diario de de mis experiencias con netflix de mis reflexiones sobre netflix haciendo copias de pantalla sobre tweets que que hacía reflexionando sobre series de netflix por ejemplo cuando terminó orange is the new black y como me me sentía hice un un tweet y o un post en facebook y entonces hice la copia de pantalla de esos tweets y de esos posts y los fui incorporando a mi a mi diario y así al momento de sentarme a escribir tenía datos que yo había generado que fui analizando pero previamente también la autonografía bueno ahí están las copias de pantalla que les decía previamente antes de sentarme a escribir ya la hacer el reporte de toda la la investigación la autonografía también me sirvió para generar de construir el estudio como yo les decía mi mi acercamiento al tema del streaming fue sobre todo a través de netflix y entonces yo tenía que tener claro cuál era mi pregunta de investigación gracias a la autonografía más lo que yo fui leyendo llegué a la pregunta que ven ahí cómo han cambiado las prácticas audiovisuales en francia a partir del uso normalizado de la tecnología conocida como streaming hay que decir que yo estaba convencido de que mi objeto de estudio era netflix durante muchos meses hablando con mi con mi director de investigación llegamos a la conclusión de que el objeto de estudio era más bien el streaming porque yo estaba con este debate de que la plataforma de netflix tenía más que ver con un asunto de material de desmaterialización es decir de consumir cine en una sala o a través de un dvd de un objeto físico que podemos tocar a ya no tener nada la desmaterialización de esa de esa película de esa serie pero llegamos a y más bien también era un poco esta dicotomía de lo digital y lo análogo pero nos encontramos con la problemática de que el dvd es un soporte digital pero al mismo tiempo es físico y bueno después de discutirlo nos dimos cuenta que el streaming era como este punto de quiebre que nos podía permitir ver cómo habían cambiado las formas de ver televisión y cine series particularmente y películas antes y después de que esta tecnología se instalara en este caso en el público francés la tonografía también ayudó junto con la bibliografía de particularmente de los medios en Francia y el análisis de estudios de consumo cultural que encontré sobre Chile y sobre Francia el de Chile también muy interesante que por ahí viene también la bibliografía me ayudaron a crear un formulario una encuesta en línea cuantitativa porque ahí ahí sí fue la verdad un deseo un imperativo de mi director de tesis que fue muy útil la verdad porque me decía bueno es que con tus solas experiencias y con las entrevistas que hagas a 10 personas porque es lo que me iba a dar tiempo de hacer hacen falta más información y sobre todo con esa información cuantitativa aquí te va a permitir contrastar con sobre todo es eso no es nada más tener información por tener información sino poder contrastar lo que te van a decir tus participantes de la etapa cualitativa lo vas a poder contrastar con la encuesta cualitativa y así fue me respondieron 936 personas el cuestionario en línea y me dio información muy valiosa que me ayudó sobre todo también a en primer lugar perdón a construir el estudio cualitativo la etnografía finalmente me sirvió junto con esa experiencia de memoria sísmica que les comentaba y la forma en que yo había obtenido los testimonios para memoria sísmica a crear lo que yo nombré en francés que no es otra cosa que entrevista profundidad autodirigida que es un nombre que en un principio así como que me saqué de la manga pero después tuve que justificar como les digo no es totalmente lineal el proceso hay cosas que van y vienen yo ya tenía el título de la técnica yo ya había utilizado de alguna forma la técnica en ese proyecto periodístico de memoria sísmica y bueno me di cuenta que en los libros de metodología cualitativa en el canon de la investigación cualitativa la entrevista a profundidad autodirigida se cruzaba con muchas otras técnicas fui incorporando también otras cosas que encontré en estos libros de metodología cualitativa para enriquecer cómo iba a ser la entrevista a profundidad autodirigida y básicamente lo que hice en memoria sísmica y lo que después hice con la entrevista a profundidad autodirigida era pedirle a la gente de mi estudio que me platicara a través de un mensaje de voz que me podía mandar a través de whatsapp o telegram o incluso por correo electrónico pero yo quería escuchar la voz de las personas sus experiencias con el streaming obviamente a partir de preguntas que detonaban la reflexión pero la intención era yo no interrumpirlos yo les hacía la pregunta se las mandaba por escrito y o por audio como ven aquí en la imagen la copia de pantalla de mi whatsapp les mandaba normalmente un mensaje escrito un audio con la pregunta y en este caso lo que ustedes ven ahí abajo del primer texto es un audio donde yo les platicaba mi cotidiano lo que yo llamé mi jornada o mi día digital se los contaba primero por audio y si no querían escuchar el audio o si además querían leer el documento que les mandaba por pdf pues lo podían hacer entonces cada quien iba decidiendo el camino que iba recorriendo y yo les pedía que privilegiaran el mandarme notas de voz pero si me lo querían contestar por escrito también lo podían hacer la mayoría optó por mandarme notas de voz incluso por correo electrónico porque había gente que no utilizaba whatsapp o no le gustaba mandar notas de voz una persona me mandó notas de voz por facebook con el inconveniente de que en lugar de grabarlos en otro programa los grababa con la propia aplicación de grabación de facebook que solamente permite un minuto entonces bueno ahí hubo una dinámica distinta con nuestra persona porque tenía que concentrar sus ideas en un minuto o grabarme tres o cuatro veces tres o cuatro audios de un minuto para llegar a su punto pero bueno así fuimos ensayando ninguna entrevista fue igual digamos que las tres o cuatro que utilizaron el whatsapp se parecieron en ese uso sistemático de la plataforma pero bueno cada una se fue llevando por caminos distintos y llegamos entonces a lo que yo llamé el streaming netflix y yo bueno aquí les decía ya la primera etapa fue el cuestionario en línea y que dejé unas dos semanas me había puesto el límite de mil participantes o dos semanas lo que subía primero llegué a 934 utilizando grupos de facebook de mexicanos en francia si de por favor compartanlos con sus contactos en francia a través de un podcast que se llama netflixers de aquí de francia les mandé la liga y bueno por todos los medios posibles con amigos en méxico que tienen conocidos en francia porque un requisito no es que fueran franceses pero yo necesitaba que hubieran crecido en francia o que sus primeros contactos con el cine y con la televisión hubieran sido en francia porque necesitaba hacer ese comparativo entonces podía ser una persona que había llegado a los 5 6 7 años quizá a francia desde cualquier país pero sí que estuviera educado en el audiovisual francés entonces ahí pues se discriminaba a ciertas personas y bueno la primera parte de la etapa cualitativa fue explorar el presente digital y el presente digital y ahí entra un poquito esta idea del ecosistema el ecosistema de medios no era nada más que me platicaran cómo veían Netflix o cómo veían videos en YouTube o en Amazon Prime o en cualquier otra plataforma que utilizaran de streaming sino que ya yo saber su día a día con gadgets con objetos tecnológicos conectados a internet principalmente pero también si escuchaban radio a la antigüita entre comillas si veían televisión a la antigüita que aquí en Francia la televisión digital se llama TNT es televisión terrestre televisión numai o digital terrestre que es como la lo que en México fue el apagón digital o sea el tener los los canales ya digitales pero sigue siendo la televisión abierta entonces yo quería conocer cómo veían productos audiovisuales cómo escuchaban música radio etcétera si leían en tablet en teléfono o en papel ¿no? previamente en la etapa cuantitativa yo le había preguntado a la gente cuántas veces iba a la biblioteca si tenían tarjeta de biblioteca si jugaban juegos de mesa videojuegos y demás para tener este este conjunto de datos de cómo era su cotidiano en cuestión de prácticas culturales había olvidado aclarar que la gran mayoría de los participantes de la etapa cualitativa salieron de las personas que participaron en la etapa cuantitativa al final yo les decía si quieres continuar participando déjame tu nombre otro correo electrónico o algún teléfono para contactarte por whatsapp y si me dejaban las tres cosas porque era anónimo el cuestionario pero si me dejaban un correo electrónico un teléfono y además un nombre yo decía bueno esta persona tiene muchas ganas de participar y esas eran como las las personas que yo les mandé los primeros mensajes y de ahí bueno yo analicé los datos que tuviera la mayor variedad posible que no todo el mundo fuera de de esta región de Francia que se llama Occitania que sería como el equivalente de los estados en México quería tener gente incluso de fuera de lo que se llama la área la metropol el hexágono de Francia aquí en Europa quería tener gente de los llamados dom-toms que son como Martínica la isla de la reunión y demás tuve nada más una persona para la etapa cualitativa que es de fuera de la Francia continental que está precisamente en Martínica pero yo quería que hubiera gente de Guyana de las islas del Caribe que son parte de Francia y bueno aunque sí participaron en la etapa cuantitativa pero ya para la cualitativa no tuve respuesta y también tuve gente que eran amigos de amigos parientes de amigos y me quedé con dos creo que dos personas de esta etapa que nunca me contestaron el cuestionario cuantitativo pero que pues yo había entrevistado y más o menos sabía que que hacían de su tiempo libre una vez que ya sabía entonces qué es lo que hacían en su cotidiano digital y no digitalmente hablando entraba a preguntarle sobre sobre su uso específico de Netflix o de cualquier otra plataforma que utilizaran aquí es el momento de hablar de por qué utilicé Netflix bueno en primer lugar porque es la plataforma que yo mejor conocía yo había utilizado Amazon Prime una vez una navidad creo que fue en 2017 que me llegó un mes gratis la promoción de un mes gratis de Amazon y no seguí o sea además de que no quería gastar en ese momento el catálogo no me convenció vi todas las series que yo quería y que ya había seguido de manera había descargado ilegalmente por ejemplo The Man in the High Castle y no encontraba la segunda o tercera temporada y estaba ahí y dije bueno acabé de ver todas las series que yo quería y después dije no le veo el caso a inscribirme a Amazon Prime pero pues ahora ya conozco un poquito más de Amazon Prime no conocía tampoco las plataformas francesas como OCS que es de Orange que es la la compañía que era como el equivalente de Telmex y que tiene su servicio de internet y ahora tiene su servicio de streaming como Telmex y además porque quizás también muy obvio pero para muchos pues pero es el líder del mercado es una plataforma que nos guste o no es la que mayor cantidad de clientes tiene que tiene el catálogo más robusto también que tiene es en mi opinión al menos de lo que he utilizado incluso hasta de Movie que bueno es como otro tipo de mercado es un Movie es una plataforma para cinéfilos es solamente películas y son como cine de arte es un producto de nicho pero de todas las plataformas en cuestión de la funcionalidad me parece que Netflix es de las más funcionales porque tiene una red de servidores y una infraestructura tecnológica colosal Amazon también es por ahí va pero Amazon como su negocio sigue siendo el vender venderte otras cosas libros este y cualquier cantidad de productos antes que películas y series ya empieza a invertirle creo yo en NASA a la plataforma pero cuando empecé el año pasado a pensar en todo esto pues Netflix seguía siendo como la primera opción Disney Plus estaba ya anunciado pero pues tampoco era como lo pertinente pero yo desde el principio les pedía a las personas que si querían hablarme de sus experiencias con otras plataformas que lo hicieran pero trataran siempre hablarme en primer lugar de Netflix después llegamos a la segunda parte que es donde les pedí regresar al pasado y hablarme de cómo veían la televisión antes de que empezaran a utilizar streaming de cómo veían películas de sus primeras experiencias en el en el cine de sus primeras experiencias viendo películas en casa ya sea a través de la televisión abierta o con con VHS de bebés también ahí cuando analicé la información del cuestionario cuantitativo busqué que fueran incluso las personas más jóvenes que fue la mayoría de los participantes les pedí que o busqué gente que hubiera utilizado la mayor cantidad de soportes o que tuvieran la mayor cantidad de experiencias que estadísticamente digamos que no es no es justificable por llamarlo de alguna forma no es estadísticamente relevante porque la gran mayoría no había utilizado VHS o BBB la gran mayoría de mis participantes por ejemplo eran mujeres fue un 80% de participación de mujeres contra un 20% más o menos de hombres pero yo busqué que siempre hubiera como paridad en generaciones en edades en tipo de bueno las experiencias no era como la paridad era como la experiencia más completa pero bueno en esa segunda parte exploramos qué significó para cada una de esas personas el adentrarse a las series y al cine desde sus primeros años entre la primera y la segunda parte nos agarró el confinamiento nos agarró la cuarentena son de estas cosas que bueno ya se vuelven como ociosas a veces pero es importante mencionar ahí perdí durante la cuarentena ya no recuerdo si fueron tres o cuatro personas que empecé el estudio con 12 o con 13 y acabé con ocho o nueve de pronto dejaron de contestarme los mensajes yo también tomé un momento como para dejarlo respirar porque pues para todos aquí la cuarentena empezó el 14 de marzo entonces yo desde el desde el 12 de marzo que se empezaron a anunciar medidas un poquito más estrictas yo ya veía que pensaba cómo iba a afectar esto al estudio de alguna manera un tanto egoísta ciertamente pero pues uno tenía que terminar la investigación y la tesis y había personas que no me contestaban y yo decía bueno una persona que fue de las experiencias más enriquecedoras de más de 60 años y dije híjole qué tal que se enfermó y por eso no me contesta y tenía además una mamá que estaba en la casa de ancianos y que ya me había platicado un poco de ella en los intercambios y dije qué tal que la mamá se enfermó y bueno me iba haciendo yo también mis telenovelas en la mente y al final las personas que no me contestaron no sé por qué dejaron de contestarme pero el hecho es que el coronavirus también pues afectó el estudio incluso las personas que estaban en teletrabajo pues no no pensaban forzamente en seguir el estudio y bueno llegó un momento en que sí les tuve que decir oye perdón te insista pero dime si podemos continuar porque pues yo ya quiero pues necesito terminar esto y como les decía con 8 o 9 acabé el estudio la tercera parte del estudio en sí mismo fue la expresión del vínculo e influencia con el algoritmo de recomendación particularmente de Netflix pero igual de YouTube por ejemplo y la cuarta parte que ya no tenía que ver en sí con con estas experiencias con el audiovisual pero que al final yo me di cuenta que necesitaba tener este tipo de retroalimentación fue una opinión sobre el estudio y sobre todo una opinión sobre lo funcional que había sido la técnica para las personas de haberme me han dado sus mensajes de voz a través de Whatsapp lo que llamo la entrevista la entrevista la entrevista profundidad autodirigida porque a lo largo del estudio me di cuenta que el robustecer o el poder justificar el uso de la metodología era importante también por ahí bueno no sé si si ha conectado pero Luis Álvarez Luis Álvarez le mando un saludo y agradezco también su apoyo en la charla que tuvimos específicamente sobre metodología y demás él me dijo que siempre era interesante el poder hacer aportaciones y poder justificar muy bien las metodologías y bueno tiene toda la razón entonces yo dije necesito también datos sobre cómo les funcionó a las personas el haber utilizado esta técnica y fue bastante alentador bastante alentador a la opinión de las personas podemos considerar también un poco que bueno se sentían como obligadas a decir que les había les había gustado pero también un análisis un poquito más frío y con cosas específicas que dijeron bueno parece que que fueron sinceras había una persona que me decía yo la verdad es que soy muy mala para concentrarme y no en cualquier momento te hubiera podido conceder una o dos horas si me hubieras si me hubieras pedido una cita físicamente o por videoconferencia y entonces yo darme la oportunidad o yo ir controlando mi tiempo y decir ah tengo pendiente esta pregunta que me hizo Alonso se la voy a contestar ahorita me gustaba mucho y cuando iba construyendo el estudio que a veces era como forzarlo pero otros se dio de manera muy orgánica muy natural yo también buscaba formas para o paralelismos entre el uso de plataformas digitales o el uso del streaming y la metodología yo decía una de las grandes ventajas una de las cosas que la gente menciona aunque yo me he dado cuenta que me gusta del streaming es el que yo controlo cuando veo la serie yo decido cuando lo paro cuando no entonces esa idea del control me parece importante también en la entrevista y es algo que también justifiqué y que platiqué al hacer el análisis de la metodología y que yo creo sinceramente que también había que buscar las formas de reforzar de manera indirecta como toda esta experiencia del streaming y finalmente el estudio se hizo online la experiencia con el streaming es una experiencia online entonces pues también era pertinente o pues funcionaba muy bien hacer como este tipo de paralelismos otra otra cuestión que yo les los invité a hacer es que al final para reportar los datos ellos escogían si utilizaba su nombre o utilizaba su segundo nombre o un seudónimo que se inventaran como de pronto nosotros en línea decidimos poner nuestro nombre o inventarnos una una identidad o un nombre distinto perdón ¿qué pasó? ok perdón entonces la la idea de la entrevista profundidad autodirigida fue bien recibida me funcionó y bueno ahí los los iconitos que puse y los tamaños tiene que ver con con un poco el el número de personas o la la importancia que cada plataforma tuvo para el estudio ¿no? como les dije se utilizó mucho más el whatsapp en mensajes de audio pero también en mensajes de texto el correo electrónico lo utilicé con dos personas una que me escribió nada más y que de pronto se ponía a platicarme de su vida y de sus problemas maritales y después se ponía a contestar mis mis preguntas y solamente con una persona intercambié mensajes de texto y mensajes de audio por por facebook pero fue una de las personas que perdí en el en la cuarentena ¿no? aquí les voy a poner nada más este un audio que es el audio que les decía que yo mandé por primera vez está en francés pero bueno vamos para que aquí está olviden para los que hablen francés disculpen la pronunciación y demás bueno ahí básicamente lo que yo buscaba con los audios era establecer un espacio de confianza y en general con todas las técnicas es lo que también discuto es establecer este espacio de confianza porque en mi experiencia previa con memoria sísmica era mucho más fácil y creo que lo entenderán de manera muy rápida era mucho más fácil que la gente se explayara sobre su experiencia con un temblor porque es una experiencia traumática es una experiencia muy fuerte entonces a las personas que yo les hacía la invitación de platícame tu experiencia con este último temblor o en general con los temblores en México sobre todo en el centro del país tenemos tantas experiencias sísmicas la gente yo le soltaba la pregunta o le decía platícame cómo te fue en este último temblor y no había necesidad de hacerles más preguntas de seguimiento las hacía obviamente pero se soltaban pero mi temor era o estaba convencido de que hablar de tecnología por mucho que la tecnología o sobre todo porque la tecnología nuestro uso de la televisión nuestras idas al cine son tan cotidianas que se nos pierden y entonces yo sabía y estaba convencido de que tenía que hacer todo lo posible para que la gente se sintiera a gusto y yo para antes de empezar el estudio hice lo que lo que llamé los los elementos detonadores estos audios estos materiales propios de elaboración propia diapositivas con fotos fotos mías fotos con con mi esposa de mi de mi televisión por ejemplo ahorita vamos a ver la foto de una de mis televisiones pero eran cosas que número uno compartieran quién era yo con respecto a este tema para que ahora sí quedando y dando yo lo muestro yo comparto y ahora te pido que me compartas pero desde una posición donde yo ya te abrí un poco mi mi memoria mi mi ser por utilizar un término a lo mejor un poco muy este muy azucarado no este les abría mi corazón de alguna forma sobre mis experiencias y entonces ahora te toca a ti aquí está lo que les platicaba una de las diapositivas una de las presentaciones que les mandaba en pdf tenía que ver con la evolución de mis televisiones la televisión que ven ustedes arriba a la izquierda fue mi última televisión en México que era una smart tv y decía que era tan tan inteligente que hasta se podía disimular entre la decoración trataba de hacer chistes o ser como ligero con algunas personas a lo mejor ese tipo de mensajes no funcionó pero con con la gran mayoría hubo una o dos que me dijeron que las diapositivas les había gustado que les había parecido muy inteligente eso de que yo compartiera cosas personales después les compartía por ejemplo hubo materiales que no llegué a utilizar pero bueno que hice este creo que en particular no lo utilicé hice una presentación de cuatro diapositivas sobre cómo había evolucionado mi uso de la fotografía o más bien cómo yo utilizaba la cámara análoga y me tomaba autofotos o selfies con la cámara cuando no tenía visor y después cómo después yo había evolucionado había cambiado a utilizar pues el celular y subí esas fotos primero a Facebook y después a Instagram y demás y yo ahí además le ponía una cara a esa voz que estaban escuchando en los audios o a esos textos que recibían de un desconocido mexicano que a lo mejor el acento pues a veces no me entendían yo no sé y y con eso pues creo que obtuve buenos resultados les mandaba también me puse a buscar cómics bebés que tuvieran que ver con experiencias con audiovisuales es un cómic que se llama Monpapado que pues en esa plancha o en esa historieta en particular tiene que ver con el cine en 3D entonces eran cosas que yo no buscaba forzadamente que me hablaran de sus experiencias con el cine en 3D pero de ahí podía detonar muchas cosas ¿no? y también les ponía cosas más intelectuales más elaboradas como textos a dos voces como este de Jean-Claude Caillard el crítico de cine francés y Humberto Eco en donde se ponen a hablar sobre los soportes sobre lo análogo y lo digital el CD-ROM los discos el libro y les compartía también fragmentos de de textos académicos este es por ejemplo un video que igual no vamos a ver pero para que se den una idea les compartía también fragmentos de de shows de comedia de stand-up comedy ¿sabes? 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 Bueno, la idea era, insisto, utilizar el humor, el humor que igual ahí sí no me puse a justificarlo porque es también como bastante obvio y no veía tampoco el caso de explayarme ahí, pero pues el humor se usa y ayuda a que la gente se abra y yo hacía un análisis puntual de cada perfil, o sea, yo no le mandaba los mismos materiales a las mismas personas, o sea, nada más porque eran parte de la generación más joven les mandaron los materiales, no, la gran mayoría recibía siempre como el mismo documento, pero había como un segundo o tercer documento que tenía que ver un poco con la personalidad de cada uno y también ahí, esa fue algo que tampoco desarrollé mucho en el documento, en el reporte de investigación, pero que hice de manera muy bien pensada, de que sí, estamos rodeados de algoritmos, estamos rodeados de este factor tecnológico, de este análisis frío de datos, pero también está la relación y el involucramiento del humano, en este caso el mío, ¿no? Entonces, más allá de que yo no cuento con los conocimientos para hacer este análisis de datos tan duro, yo hacía este análisis humano que, pues en mi experiencia como periodista, como persona y como egresado de carreras de ciencias sociales y humanidades, pues en el conocimiento de las personas a partir de lo que me iban platicando y de lo que yo había visto también en sus cuestionarios cuantitativos, yo iba diciendo, bueno, a esta persona le va a gustar esto o le va a detonar más recuerdos este documento, este material que esta otra, ¿no? Y así yo iba seleccionando, insisto, había cosas que sí era para todo mundo, como por ejemplo la historia de mi jornada digital, de lo que yo hacía hora por hora en mi experiencia cotidiana con respecto al streaming, pero este, por ejemplo, habla del choque de generaciones, como había esta persona, este cómico, Fabrice, se burla de la gente que nunca ha visto, o nunca tuvo que ver películas porno en Canal Plus, en un canal de cable francés, este, a media noche, ¿no? Que ahora todo mundo, los jóvenes la tienen muy fácil para ver pornografía porque nada más se enciende en internet y tiene a la mano cualquier cantidad de pornografía, pero que él tuvo que sufrir y tenía que ver en un momento específico de la noche, en un día en particular por no la tía en Canal Plus, ¿no? Entonces, era un poco esta diferencia de cómo sean las cosas antes y después, y una anécdota que tiene que ver además específicamente con el consumo de audiovisual. Pero bueno, así fui compartiendo, fui acumulando la información, después lo que sucede en este tipo de estudios, hay que hacer la transcripción de datos, perdón, la transcripción de entrevistas, después el análisis, y bueno, como yo les había dicho antes de platicarles un poco como de las conclusiones y los datos precisos que obtuve, hay que hablar un poco de por qué Netflix ya les había dicho que es el modelo ideal para estos casos no solamente porque yo lo utilizo y porque millones de personas lo utilizan, sino porque yo necesitaba estandarizar las experiencias, ¿no? Les decía, si de pronto me empiezan a hablar de una serie o de una película y eso solamente se consigue en otra plataforma, yo necesito poder rastrearla. Entonces, ese fue uno de los criterios. Y si hubiera necesidad, pues la justificación de la cantidad de suscriptores, pues creo que es bastante elocuente. Entonces, Netflix después de la pandemia o a partir de la pandemia ha crecido todavía más. Las expectativas que se tenían de la plataforma para el primer trimestre fueron superadas, ¿no? Con la cuarentena. Y yo fui viendo con estos participantes que efectivamente Netflix era una plataforma bastante funcional, bastante ágil, hay gente que incluso, eso fue algo que me causó mucha curiosidad, gente que cuando hablábamos del algoritmo, si no les gustaba lo que les proponía el algoritmo, se echaban la culpa a ellos mismos. Eso fue algo que me causó mucho interés, ¿no? Este, ven tan poderosa la plataforma y tan poderoso el algoritmo que no es porque el algoritmo falle. Una de las participantes, por ejemplo, me decía, bueno, es que a veces lo que me recomiendan no me gusta o normalmente lo que me recomiendan mis amigos sí lo termino. O sea, las series que me recomiendan mis amigos sí las termino y las que me recomiendan Netflix no. Pero yo creo que es porque mi novio y yo utilizamos el mismo perfil y entonces el algoritmo seguramente se confunde y por eso me recomienda cosas que no son, ¿no? Y otro de los participantes, que es una persona que tiene problemas de concentración porque tuvo algún tipo de experiencia traumática que lo tiene ahora bajo medicación y es algo que me hablaba abiertamente, dice a mí desde ese accidente, que nunca me dio detalles, pero yo sabía que tenía problemas para concentrarse y distintas problemáticas. Me dice, es una... me hablaba, por ejemplo, de Roma. Ese Roma yo la empecé a ver y la quité, pero la recomendación de Netflix está bien, es que simplemente yo ahorita no puedo ver una película tan larga y en blanco y negro y en español. Pero quizás si la hubiera ido a ver al cine, hubiera sido otra experiencia porque yo necesito para cosas con esas características tan densas, necesito estar en el cine para concentrarlo, ¿no? Y otra cosa que también fui descubriendo y que en general no son de las conclusiones de las que les voy a hablar ahorita, pero que también es muy importante y muy interesante platicar, es que a veces nos encontramos con estas opiniones tajantes de que, por ejemplo, Netflix va a matar al cine, ¿no? O que las plataformas de streaming van a acabar con el cine. Bueno, hay realidades muy distintas en cada país, quizás hasta en cada ciudad. Ahorita ya también es un poco más complejo hacer este tipo de predicciones por el contexto en que estamos de pandemia, pero lo que sí me queda claro es que no tiene que ver con la edad, si vamos más o menos al cine, no tiene que ver con que sea una persona que no tenga el dinero para invertir en ir al cine, que es algo que cuando me hablaban, yo le hacía la pregunta en el cuestionario cuantitativo, ¿prefieres la experiencia del cine en sala o en tu casa con streaming? Y me decían, lo prefiero en sala, pero, había muchos que me decían, pero la verdad es que los precios están prohibitivos y entonces la cuestión del precio es algo que salía incluso con la gente que privilegia todavía o que privilegiaba todavía el ir a ver el cine en sala, ¿no? Y entonces, ahí, a título personal y un poco soportado por los datos que obtuve, como es un poco las conclusiones que tengo en general, ¿no? Mi experiencia, más lo que la gente me fue diciendo, es que si el cine tiene problemas, no vienen con el streaming. El streaming y la preponderancia, la popularización de la experiencia del audiovisual con streaming viene a impactar problemas o viene a agrandar problemas que ya tenía el cine. El cine es un espacio que tiene muchos problemas para muchas personas, que pues el precio puede ser que no le gustan que las interrumpan, y entonces necesita estar en la sala de cine. Pero hay otras personas que prefieren ser interrumpidas, prefieren más bien como platicar la película y entonces necesitan estar en sus casas. Y entonces esta otra idea o esta otra dicotomía también muy popularizada de que es que el cine es una experiencia colectiva y el cine en casa o el streaming está acabando con esa facilidad de platicar nuestras películas, tampoco es cierta para todas las personas. Hay gente que prefiere irse a aislar al cine y hay otras personas que prefieren aislarse en su casa. Hay otras que prefieren ir a convivir al cine y otras que prefieren convivir en su casa. Entonces, como dice el dicho, cada cabeza en el mundo, cada experiencia de consumo audiovisual es distinta y no podemos ser tajantes y decir es que al cine uno va a tener una experiencia de socialización. Hay personas que no lo ven así. Lo que sí es una realidad es que a nivel técnico, pues creo que no se puede comparar la experiencia en una sala de cine, tener la pantalla de varios metros contra incluso las pantallas de casa más grandes, pues no se comparan con lo que podemos tener en una sala de cine. El sonido, pues a lo mejor si tenemos un home theater muy poderoso, pero bueno, todavía no llegamos al punto en donde se pueda sustituir la experiencia de sonido que se tiene en sala. Pero bueno, al final, el streaming no fue el primero en replegarnos, por decirlo de alguna forma, a nuestras salas o a nuestras habitaciones. Antes estuvo el DVD, antes estuvo los cassettes, la HS y beta, antes estuvo la televisión en general. Entonces, con cada nuevo actor que llega a este ecosistema de medios, se diaboliza, se empieza a hacer historias de que no es que va a matar, va a acabar con. Pero al final, como digo, y ahora sí llego como a la primera conclusión, Netflix y el streaming en general no inventaron nada. El binge watching, que es algo que es súper popular y que se relaciona, se vincula directamente con Netflix en particular y con el streaming en general. No lo inventó Netflix. Digamos que el streaming tiene esta facilidad, nos facilita la vida en muchísimos sentidos. Y eso es lo que hace que las experiencias sean mucho más concentradas, mucho más intensas, por llamarlos de alguna forma, cuando hacemos streaming. Pero al final, nosotros podíamos hacer binge watching desde que teníamos DVD. De hecho, la palabra se creó en la década de los noventas, cuando empezaron a salir las series en estas colecciones de la temporada 1, temporada 2, todas las temporadas de la serie que ustedes quieran. Y la gente podía hacer binge watching desde que existía el DVD. Y el término se popularizó años después, al final de la década de los 2000s, con plataformas como Netflix o con la descarga de archivos a través de BitTorrent, por ejemplo, pero bueno, a través de la experiencia digital no material o desmaterializada del audiovisual. Y lo que hace el streaming es que es mucho más fácil hacer ahora binge watching, ¿no? Y Netflix sabe que su negocio está en darnos más y más y más y más series para binge watchar. Pero desde que existe el VHS, por ejemplo, podríamos hablar de que se podía hacer binge watching, podemos grabar nuestras series y seguir haciendo binge watching, ¿no? Entonces, todos los pecados, bueno, muchos de los pecados y muchas de las bendiciones que nos trae Netflix y el streaming son cosas que simplemente se intensificaron, se hicieron más fáciles, pero que no fueron inventadas por Netflix, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre Netflix y todas estas experiencias previas? Y que ahí empezamos con los problemas es que el problema real está en el registro, uso y almacenamiento de nuestros datos, ¿no? El Big Data, el tener esta gran cantidad de datos que fue como el preámbulo de esta charla, como empecé con esta charla y este paralismo con los sistemas de GPS, ahí es donde está el problema, ¿no? El que todas estas plataformas registren cómo hacemos uso de las series, de cuándo paramos y de hacer inferencias cruzando datos de por qué le paramos a la serie en ese momento, por qué fue la escena, por qué a lo mejor nos sentimos ofendidos por tal o cual línea, y cómo también eso está condicionando la forma en que se producen, la forma en que se crean, se construyen las historias, también es lo problemático. Al principio, Netflix, y todavía se habla mucho de cómo es muy, cómo está favoreciendo la creatividad, la existencia de Netflix, ya empiezan a salir artículos y opiniones que, más bien experiencias de creadores de series, de películas que dicen, es que Netflix no me permitió hacer tal o cual cosa porque los datos le decían a Sarandos, que es el presidente o el encargado de producción y de adquisiciones de Netflix, es que los datos le dijeron a Ted Sarandos y al equipo de Netflix que no se podía hacer eso y que debíamos hacerlo de tal o cual forma. Entonces, ahí está lo problemático, ahí está en lo que sí se distingue Netflix y las plataformas de streaming que hacen uso, como lo hacen Netflix y Amazon Prime, por ejemplo, de nuestros datos, y ahí es donde empezamos a tener los focos rojos, como decía en un principio. ¿Qué hacer ante este segundo, ante este problema y ante esta segunda conclusión, en esta idea que les acabo de presentar, que nos hace falta una alfabetización digital? Y un poco todo lo que estoy diciendo aquí quizás son como cosas muy obvias, sobre todo para los que estamos en estas cuestiones del audiovisual y de los medios, pero que me parece importante como poner todas en una sola charla o en un solo espacio. Y en particular esto de la alfabetización digital, pues es como antes hablábamos de la alfabetización mediática, y es de que la gente no nace, nadie de nosotros nacemos sabiendo leer, nadie de nosotros nacemos sabiendo cómo ver un noticiero, por qué un noticiero acomoda la información de tal o cual forma. Y de la misma manera nos hace falta una alfabetización digital, una educación, una formación sobre esto que les estoy platicando, que las plataformas de streaming están registrando nuestros datos, y que la gran mayoría de la gente lo sabe, pero a veces no nos cae el mente de por qué es problemático, y que bueno, o espero haber yo como armado este rompecabezas para que nos demos cuenta de dónde está lo problemático, no quiero decir que tengamos que dejar de utilizarlo, pero al menos saber de qué pie coger, de qué lado más que a la iguana, que se llama Netflix o que se llama streaming. Y por ejemplo, ahí algo que sí también debería como levantar las cejas, es que por el momento uno podría decir, bueno, y es también la realidad, Netflix y todas estas plataformas, en el momento en Google, Facebook también, se alimentan de nuestros datos para mejorar nuestra experiencia, para mejorar nuestro servicio. Regresando específicamente a Netflix, se alimentan nuestros datos para que Ted Sarandos y su equipo encarguen o den luz verde a series que se adapten a nuestros gustos, o que compren series y películas y documentales que saben que van a funcionar. Entonces, ahí no hay mayor problema. Quizá el problema está en que, como ya había dicho, solamente se van a hacer series si los datos dicen que se pueden hacer de tal o cual forma. Pero bueno, antes había ejecutivos que por caprichos o por corazonadas también decidían si se hacía una serie o una película de tal o cual forma. El problema está en que, por el momento, Netflix solamente utiliza nuestros datos para esa acción, mejorar nuestra experiencia de servicio con la plataforma, si vamos a navegar por aquí o por allá, si la pantalla va a ser scroll de una u otra forma, si la letra va a ser chiquita, grande, roja, verde o lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando Netflix, que se está endeudando año con año para poder mantener ese presupuesto de billones, de miles de millones de dólares para producir y comprar series? ¿Qué pasa cuando nuestras mensualidades de ciento y tantos pesos no alcance para cubrir esa deuda? Ahorita Netflix no salve esa deuda. Y cuando Netflix crea que la única solución es meter dinero de otra forma, puede optar, y hay por ahí un artículo que igual les puedo compartir, puede optar por una de dos y la persona que escribe ese artículo es más partidario de la segunda opción. Pero la primera opción dice es vender los datos, venderlo para campañas políticas, para publicidad, como hace Facebook y Google y demás, o más bien aliarse con o crear una propia empresa que utilice esos datos para... publicidad personalizada. Así como personaliza nuestra experiencia en la plataforma, personalizar los anuncios, no meter publicidad en las películas, pero que cuando estemos navegando por internet, de pronto nos manden un mensaje a partir de nuestra navegación y nuestro consumo en Netflix. Entonces, ¿estaremos de acuerdo con eso o no? Cada quien tiene la respuesta, pero a lo que me refiero con la alfabetización digital es saber cuáles son los peligros y con este conocimiento decir, ok, sí sigo utilizando tal o cual plataforma, particularmente en Netflix, o no. Y una conclusión a lo mejor un poco menos, igualmente obvia, pero es así como más a título personal. De pronto entramos en, creo que en el terreno de las ciencias sociales y humanidades, o al menos a mí me ha pasado varias veces que decimos, bueno, ¿para qué sirve nuestro trabajo? Y por ahí alguien me dio la pauta, me recordó que, bueno, lo que estaba haciendo y lo que hice fue un registro histórico de cómo se transforman las tecnologías. De hecho fue Alfonso Atala que andaba por ahí hace un rato. En el glosario, por ejemplo, que tengo al final de la tesis y que también fue algo que puse un poco a consideración de la comunidad a través de Facebook, fue de, oigan, es que debo de registrar en el glosario o debo explicar en el glosario qué es Snapchat o qué es Facebook, o son cosas que la mayoría de personas saben qué es Facebook. Y me decían, bueno, es que en este momento todo el mundo sabe que es Facebook, pero si tu tesis es consultada de aquí a 15 años y ya no existe Facebook, ese será un registro académico, una fuente más o menos confiable, espero, de que existió Facebook. Y en general todo esto que hice de entrevistar a las personas, de pedirles sus experiencias con los distintos medios que he utilizado a lo largo de su vida, pues también es un registro histórico de esas transformaciones tecnológicas, de las transformaciones de nuestros usos de los medios, que me parece pertinente, pero que no entendí en un primer momento y que, bueno, al final me fue claro. Y más que conclusión, es una reflexión que yo sigo haciendo y que no me he querido poner a escribir al respecto en mi columna que tengo al lado B, en donde fui también como, se fue nutriendo la tesis de lo que escribía en la columna y la columna de lo que escribía en la tesis. No he querido escribir todavía esa entrega, ese texto sobre el impacto ambiental del streaming, pero solamente como inicio de esa reflexión o de esa discusión tenemos que hablar seriamente de el impacto ambiental del streaming y en general es el impacto ambiental de internet y sobre todo en el contexto que estamos viviendo. En la tesis no salió porque nadie de las personas que entrevisté me habló de eso. Yo tenía esta inquietud desde el principio, pero me pareció que era un desvío o que merece como mucha atención, pero simplemente el pensar que esta charla está consumiendo datos, está generando datos, esos datos se tienen que almacenar en un servidor, esos servidores están en data centers, en centros de datos y son hectáreas y hectáreas de computadoras que consumen energía eléctrica para estar encendidas y que consumen además energía eléctrica los ventiladores para que no se calienten esas computadoras. La red particular de Netflix no se sabe cuánto se consume. En Netflix, hasta la última vez que revisé, no transparentaba información sobre qué tipo de energía usa para alimentar toda la infraestructura tecnológica, me refiero si utiliza combustibles fósiles o si ha optado por energías renovables como solar, eólica y demás, pero es algo que tenemos que analizar, que se tiene que discutir, y desde ese análisis, y es lo que yo hago por todas estas cuestiones de vigilancia, privacidad de las que ya les he hablado, pero también por una cuestión de impacto ambiental, trato de utilizar menos hoy en día Netflix, he reducido, además porque ya no tengo que, ya no tengo esa obligación entre comillas de ver todas las series que hay en Netflix, lo reduzco a un capítulo o una película cada noche, que de todos es mucho para ciertas personas, ya no utilizo Spotify casi para nada, gracias a la red de bibliotecas aquí en Francia, puedo sacar DVDs y CDs de la biblioteca, y con eso saciar mi sed de música y de series y de películas, y bueno, tratar de hacer un uso más concienzudo y más responsable de internet, y particularmente el streaming, como trato de hacer un uso responsable de muchas otras cosas, pero bueno, particularmente para el tema de streaming y del internet, todo este viaje que fue la tesis, me llevó incluso hasta ese punto, entonces bueno, la presentación termina aquí, que ya es más que suficiente, fue más de una hora, abro los micrófonos, no sé cómo quiera Gaby proceder para las preguntas. Sí, gracias Alonso, pues nos pueden compartir sus preguntas o sus comentarios, tanto por el chat, como si quieren intervenir, tanto con micrófono y cámara abiertos, pues adelante, abrimos el espacio de diálogo, que creo que puede surgir una conversación muy rica. Tenemos una manita de Emiliano Arispuro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la presentación. Hola Emiliano. Mi pregunta va relacionada con el cine, y quisiera saber si tienes alguna opinión al respecto, sobre este veto que el Festival de Cannes, le puso a todos los servicios de streaming, y ¿qué crees que signifique eso? Bueno, eso lo abordo en la tesis, y es algo que uno de los libros que consulté, que es el único libro que encontré en ese momento sobre Netflix, escrito en Francia, abordo también, es para resumir esta eterna disputa entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es el Festival de Cannes, que es esta institución, pues, superpoderosa de la industria cinematográfica, que ve cómo se tambalea, o que posiblemente ve cómo se tambalea su reinado, por llamarlo de alguna forma, con la llegada de Netflix y de otras plataformas. Por ejemplo, yo vi una reflexión que hacía, no solamente a partir de estos dos drones que han tenido Netflix y Cannes, que fue, si no mal recuerdo, 2017 y 2018, 2018 y 2019, está el ejemplo particular de la película de Orson Welles, que gracias a Netflix se terminó, es la película póstuma de Orson Welles, y que fue en este segundo round, en esta segunda ocasión, que al final ya no se presentó nada de Netflix en Cannes, el decir que Netflix no ama el cine, o que Netflix está matando el cine, cuando lleva a concretar un proyecto de una persona como Orson Welles, habla que más allá de los, o sea, obviamente hay un componente económico, no vamos a ser ingenuos, pero hay este deseo de promover lo que todavía se entiende como cine, y también regresando a esta conclusión que yo les compartía, de que Netflix no ha inventado nada nuevo, una idea que quizá no es muy común entre la academia, pero que se encuentra, es que Netflix es, por ahí se llama Wolf, ahorita no recuerdo su nombre, es Michael Wolf, que dice que Netflix es entretenimiento a la antigua, o sea, que ni siquiera se puede hablar de que, es parte de estos nuevos medios en donde hay una participación del público, y que Netflix es cine a la antigua, es entretenimiento audiovisual a la antigua, y creo que al final es este entendimiento de uno y otro lado que no se ha dado, o sea, Cannes me parece que si este año se rehusó a irse inmediatamente a lo digital, que es porque en ese sentido le estaba dando la razón a Netflix, pero es una actitud que vamos a seguir encontrando con muchas otras cosas y que hemos visto antes, en donde los actores viejos, las personas que ya están en una industria, en un sector, en un campo, en el momento que llega alguien nuevo, se aterrorizan a veces, o a veces los tiran de loco y dicen, bueno, esto va a ser una moda pasajera, y una vez que se dan cuenta que no es una moda pasajera, empiezan a buscar las formas de descalificar, entonces, me parece que en el caso de Cannes, es esto, es una renuencia a aceptar que el mundo y los medios, el ecosistema de medios, el cine, está cambiando, y las películas van a seguir ahí, y la forma de acceder a ellas está cambiando, y tenemos el ejemplo de la pandemia que es inescapable hablar de ella, ¿no? Si no fuera por la pandemia, ¿cómo consumiríamos? Perdón, si no fuera por el streaming, ¿cómo consumiríamos cine? Si no podíamos salir, por ejemplo, vamos a suponer que siguieran existiendo los videoclubes, ¿no? En México, el Blockbuster, por ejemplo, seguía existiendo, pero no podíamos ir a Blockbuster, y nosotros no teníamos en nuestras casas DVDs, era consumir las películas que la televisión nos diera, ¿no? Entonces, al final, hay formas de que todos, de que las viejas y las nuevas prácticas coexisten, el problema viene cuando se tocan intereses económicos, y otros elementos, ¿no? No sé si con eso conteste tu pregunta. Sí, sí, ya me queda mucho más claro, sobre todo porque he visto que otros festivales como Venece y así, ya se adaptan a estas nuevas reglas del juego, y me gusta mucho cómo tocas el punto de Orson Welles, porque ya hay muchos directores importantes como Scorsese y Cuarón, precisamente, que lo mencionas, pues que ya migran a Netflix y que, pues, prácticamente les dan rienda suelta para que hagan sus proyectos sin interrupciones. Sí, y por ejemplo, creo que es el caso de Spielberg. Spielberg fue uno de los que echó pestes en contra de Netflix, si no mal recuerdo, pero Spielberg está en la plataforma de Apple, me parece, o en otra plataforma. Entonces, ¿cuál es, cuál es entonces el discurso? ¿Cuál es la posición? ¿Estamos en contra del streaming o estamos en contra de una plataforma en particular de streaming? Que en este caso es Netflix. ¿Y por qué todo el mundo se echa en contra de Netflix? Porque es el líder. No por otra cosa, no porque esté haciendo las cosas mejor o peor, sino porque es el líder. Entonces, siempre es, este, echarse en contra de. Hay un, otro ejemplo que me parece también muy emblemático y muy ilustrativo de este tipo de cosas. Quizá muchos de ustedes escucharon o leyeron esta nueva función que probó a partir del año pasado, en los aparatos que tienen el sistema operativo Android. Netflix puso disponible una alteración de velocidad. Se podía ver los videos más rápido o más lento y fue todo un escándalo diciendo, es que Netflix, ¿cómo es posible que pongas disponible esta aplicación o esta funcionalidad? La gente va a empezar a ver las películas a una velocidad que los directores nunca pensaron que, no pensaron, no consiguieron sus películas de esa forma. Y bueno, por Dios, YouTube tiene esa función. Se ven películas en YouTube y se puede alterar la velocidad de una película en YouTube desde hace años. Los reproductores multimedia como el Windows Media Player como el VLC tienen esa función. Hasta nuestros DVDs y nuestras videocasseteras tenían, la gran mayoría, la opción de acelerar la imagen. Entonces, este control del público sobre el material se tiene desde hace mucho, pero cuando lo hace el líder, cuando lo hace alguien que es mucho más público, empiezan a haber problemas y todo el mundo se echa en contra de ese gran líder. Creo que por ahí hay dos preguntas más que están, dos personas más que tienen levantada la mano. Sí, Diego Peralta, y puedes darle clic al iconito que está a la derecha de tu micrófono para que dejes de compartir tu pantalla, Alonso. Ok, sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, bueno, yo quisiera hacer una pregunta muy puntual. Yo soy estudiante de televisión, y bueno, a mí me interesó un poco la pregunta de si consideras a Netflix como una forma de salvar al cine mexicano. Ya han habido algunas cintas que se han ido, como preguntan... Perdón, Diego, perdón, Diego, te interrumpo, pero es que en el momento que dejé de compartir la pantalla se me, se paralizó. Y apenas estoy escuchándote. Si pudieras empezar de nuevo, por favor. Claro. Ah, bueno, yo quisiera hacer una pregunta muy puntual. De, si consideras a Netflix como una forma de salvar al cine mexicano en estos tiempos de, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no va a apoyar este, con FIDE y Comisos, con el FIDE Cine y, y otras empresas del gobierno al cine mexicano. ¿Tú crees que Netflix sí sea una buena opción o crees que, que, ¿cómo, cómo va a reaccionar el cine mexicano, en pocas palabras, ante Netflix? Mira, el caso particular de México no lo, no lo he estudiado, o sea, en el momento que empecé a hacer la investigación me volqué sobre Francia. Obviamente tengo mi experiencia previa con México y seguí buscando información sobre, sobre México, pero de manera puntual reportes estadísticos de la industria en el caso de México no, no tengo. Lo que pasa de manera general es que, bueno, es muy complejo y cada caso es como muy puntual con lo que respecta a la relación de Netflix y las industrias locales. El caso, por ejemplo, del que habla Ramón Lobato en el libro que les decía de Netflix Nations, de India, Netflix llegó al mercado indio con una, con un catálogo con prácticamente nada de material local, de material indio. Pero, ¿por qué no tenía esto? ¿Por qué no había todavía como los, los nexos para, para producirlo? No había empresas que le quisieran vender series o películas, pero además porque el público de la India que tiene o tenía en el momento que Lobato hizo el estudio, suscripción de Netflix, no buscaba material indio porque para ese tipo de público que era una clase media, que no solamente tenía el dinero y que no solamente tenía la tarjeta de crédito para inscribirse, lo que buscaba ese tipo de público eran cosas extranjeras, cosas sofisticadas, cosas que en ese tipo de clase social, en esa franja de la India, se consideraba como cosmopolita. Entonces, por eso, Netflix, en un principio, no le entró a producir material original en India. Ahora ya, incluso en sus catálogos en México, seguramente tienen algunas series hechas en India, pero ahí la relación del público indio con Netflix no requería que hubiera material adicional, material original y además tenía la desventaja Netflix de que la industria de Bollywood, la industria de cine, como que ya funciona de manera independiente y tiene vida propia y era como complicado encontrar un punto de acuerdo. El otro caso del que habla Lobato es Japón, en donde igual no le quisieron vender materiales a otras empresas y ahí sí se tuvo que ver obligado a producir de manera a lo loco de Netflix material original japonés porque el público japonés sí es amante, el público japonés que consume Netflix es amante de su propia industria audiovisual. Entonces, ahí tenía que alimentar al japonés con historias locales. El caso de México yo no lo tengo muy claro, no sé si la gente que tiene acceso a Netflix, que ve Netflix prefiere historias locales o no. Existe esta idea de que en general las historias locales siempre van a ser más atractivas, pero yo ahí también tengo mis dudas porque de pronto mi reflexión viene a partir de la industria cinematográfica mexicana que tiene éxito en el extranjero en festivales y que son historias muy mexicanas, son historias que sí regularmente caen en estos tropos, en el estereotipo del México violento, del México del país en vías de desarrollo que a los europeos y a los festivales europeos les encanta y que tienen mucho éxito afuera, pero cuando llegan a México no saben encontrar su público por una cuestión de mercadotecnia, por una cuestión de que el público mexicano ya no quiere ver ese tipo de historias, yo no lo sé. No sé, por ejemplo, cómo funcionó Narcos México. A mí me pareció, yo vi la primera temporada, me pareció una muy buena serie. Yo tenía miedo de verla, ¿no? Porque sí, no busco forzadamente materiales sobre narcotráfico y menos en México. Club de Cuervos me parece que fue una serie que fue más o menos exitosa, pero habría que hacer un análisis puntual de las producciones mexicanas y cómo funcionan y a partir de ahí ver si es una buena plataforma. Ahí más bien yo creo que la plataforma para el cine mexicano, que yo no sé cómo se va a ver afectada además, es la que tenía el IMSSINE, ¿cómo se llama? Filmin Latino, ¿no? Que estaba ahí metido en cine. No sé si... Yo sospecho que no tiene ahí relación con el fideicomiso, es más bien como otro apartado, otro presupuesto. Pero el cine mexicano tiene como muchas problemáticas que no tienen solamente que ver con el tipo de película, sino lo que yo decía al principio, los costos de la taquilla, ¿no? O sea, cuánto se quedan los exhibidores, el tiempo que se le da en pantalla a las películas nacionales en comparación con las producciones de Hollywood. Y quizá va a llegar el momento, y es algo, un caso, hay dos casos en Estados Unidos que Netflix compró dos salas de cine, una en Nueva York y una en Los Ángeles, que tiene que ver con estas necesidades que tiene Netflix de proyectar en sala para poder acceder a premios como los Oscars y poder ellos controlar que nada más van a proyectar su película dos o tres semanas y después la van a tener en plataforma, cosa que regularmente los exhibidores en la mayoría de los países no quieren. Es, tienes tu película en salas durante uno, dos, tres meses, y luego te tienes que esperar dos, tres, cuatro meses más para subirlo a tu plataforma y Netflix dice, a ver, esta película la pagó la mensualidad de mis suscriptores, yo se las voy a dar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, no sé, es una especulación que se me está ocurriendo ahorita, quizá llega el momento en que Netflix empiece a comprar o que compre un par de salas en México, tampoco creo que vaya a llenar, para poder acercar sus producciones, tendrá también que pasar tiempo para ver cómo le funciona eso en Estados Unidos con estas dos salas, que además son, y hablando otra vez del amor al cine, son salas míticas de cada una de las ciudades, teatros que estaban prácticamente abandonados o con muchos problemas, las asociaciones que los llevan administrando por años, y entonces de alguna forma lo rescata Netflix, hay también mucha complejidad en la transparencia del dinero, porque son espacios que tienen fondos públicos o tuvieron fondos públicos de alguna forma, entonces, eso es, creo que eso es un material o investigación que gente en México tendrá que hacer o que en algún momento a lo mejor le entraré, pero sí es un análisis puntual de lo que el público en México quiere, y siempre, pues es, no solamente escuchar al algoritmo en este caso, sino escuchar, pues, a la gente, ¿no?, cómo quiere hacer, y no sé, en general yo no sé si el streaming es el que va a salvar al cine en la pandemia, pero es una forma distinta y que mientras no nos sale otra cosa, creo que, pues, hay que ver cómo lo usamos, ¿no?, y regreso a esta cuestión de los datos y del internet, pero hay que ser precavidos y también hay ver como, insisto, ver los beneficios, pero también ver las problemáticas que implica el streaming, el streaming nos hace llegar, hace llegar nuestra producción a lo mejor, yo hago mi cortometraje en México y al estar en el catálogo de Netflix tiene el potencial de que lo vean casi 200 millones de personas en casi todo el mundo, pero, ¿qué tanto Netflix va a hacer promoción de mi cortometraje o de mi documental en su catálogo? Y entonces, si va a llegar a esa plataforma, entonces, no será mejor no cederle los derechos, no meter mi material en Netflix y más bien pasar por festivales. Son casos que hay que analizar uno por uno y hacer como, o sea, tener la cabeza fría. Bueno, no sé si hay, bueno, hay otras dos preguntas. Todavía tenemos otras dos manitas. Elix, por favor. Sí, gracias. Alonso, muchas, muchas gracias por esta presentación. Creo que a todos nos deja pensando en muchas cosas y la próxima vez que encendamos la televisión para jugar en Netflix estaremos acordándonos de ti. Una pregunta muy concreta que es respecto a tu segunda conclusión de las que exponías ya al final, que el problema es el registro de los datos de los usuarios de una plataforma tan grande como Netflix, ¿qué tanto a partir de las entrevistas que tú hiciste crees que los usuarios son conscientes de este problema? Y lo pongo en relación un poco con el resto de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. También ahora que salió este documental hecho en Netflix de Social Dblema, ¿no? Que al final creo que eran muchas cosas que sabíamos, sospechábamos, pero que causó revuelo precisamente por verlas de una manera tan cruda, ¿no? Entonces, quizá hay cosas que sabemos pero las ignoramos muy conscientemente, puede ser, porque no le hacemos tanto caso y otras que las aceptamos sabemos que son un problema pero ni modo. En esta investigación de tu tesis, ¿qué tanto crees que realmente los usuarios de una plataforma como Netflix son conscientes de los problemas que tienen? Sí, gracias, Elik. Sí, me faltó hablar un poquito más de esa conclusión que fue a partir de, sobre todo, la tercera etapa del estudio cualitativo que fue donde exploramos el vínculo con el algoritmo de recomendación. De las nueve personas que terminaron el estudio, solamente una no sabía, no tenía el nombre específico de algoritmo de recomendación, ¿no? Había una, por ejemplo, que sabía que era un algoritmo, era la persona la más grande, tenía unos 60 años y ella conocía el algoritmo como esta operación matemática pero no lo vinculaba o no sabía que a estos programas informáticos se les llamaba algoritmo pero sí era consciente de cómo el algoritmo le recomendaba en YouTube. Ella fue la única persona que acepté que no tenía Netflix porque su perfil era muy interesante y solamente utilizaba YouTube y cadenas públicas de Francia pero que veía a través de streaming y la gran mayoría se dijeron conscientes pero no preocupadas, ¿no? Este, el primer paso creo que es como ser consciente de que de que hay alguien que te vigila o que la plataforma te está se está alimentando de tus datos y eso veo en mayor o menor medida si si existía esa noción y hubo dos personas que de manera muy explícita decían se sentían como invulnerables por llamarlo de alguna forma al algoritmo es decir porque su uso era muy puntual de Netflix creían que no había mayor riesgo era es una por ejemplo una egresada de economía que es profesora de secundaria y de preparatoria aquí en Francia y que lo escuchabas al momento de de oír sus grabaciones o de leer sus textos que es una persona muy metódica muy ordenada y que me decía cuando me voy de vacaciones yo dejo mi tableta que es el en el único dispositivo donde veo Netflix y entonces yo me desconecto de Netflix y me voy dos semanas con mi familia a la montaña y llevo mi celular porque necesito estar tener un medio de comunicación pero no utilizo redes sociales y demás entonces ella se sentía como segura en el sentido de que sí alimentaba el algoritmo pero muy poco y además era una persona que eso son como deducciones porque al final ya no hice ese tipo de preguntas de seguimiento pero son personas que por su nivel socioeconómico por sus grados de estudio o la su recorrido académico o educativo tienen ya herramientas teóricas y prácticas que las hacen un poquito menos inmunes y creo que es algo en el caso particular del público francés que yo pude entrevistar y que en general creo que puedo deducir a partir de la información cuantitativa el público francés que utiliza Netflix es de una franja muy particular que si tiene un nivel de estudios y un conocimiento un poquito más puntual de lo que son las redes sociales ahora que a partir de eso este que sean que sean conscientes y que actúen en consecuencia es como otra cosa creo que hay varios que caen en esta frase de bueno es que no hago nada malo pues no importa que me vigilen que es una frase que quizá no aplica tanto con Netflix sino como Google yo lo que les hice en esa etapa particularmente fue primero preguntarles si sabían lo que era un algoritmo de recomendación y cómo creían que el de Netflix influía en su en su selección de películas y series me daban su respuesta y después yo les mandaba uno o dos videos que hablaba de estos conceptos como la burbuja de filtros que habla de cómo nos aíslan los algoritmos de recomendación en un solo tipo de resultados no solamente en Netflix sino sobre todo en Google o en Facebook por ejemplo y me decían después de ver esos videos ok ya soy más consciente pero creo que de todos modos mi respuesta sigue siendo igual el algoritmo de Netflix no impacta tanto mi consumo la chica que yo les platicaba que decía que era su culpa que el algoritmo no le no le recomendara las buenas películas ella confiaba por ejemplo más en las recomendaciones que le hacían seres humanos sus amigos entonces eso también me habla de que si el algoritmo y en general hay una un poder y una influencia palpable del algoritmo y creo que ya es como inescapable el que estemos sumergidos en este mundo digital y no nos podemos quitar como dice en inglés cold turkey así como si fuéramos drogadictos y de un día para otro dejar la droga eso es muy complicado porque hasta el nivel neuronal hay estudios que comprueban que el uso de redes sociales ya está ya tiene un impacto y un vínculo muy poderoso con nuestras mentes pero creo que también hay que ser precavidos y ver que todavía hay un hueco para nuestra humanidad para nuestra nuestro vínculo con las otras personas y que la inteligencia artificial todavía no es infalible simplemente cuántas veces el gps nos manda por el camino que no es o netflix nos recomienda cosas que uno dice pero de dónde se sacó esta recomendación no sé si respondo tu pregunta si completamente gracias alonso si última pregunta por cuestiones de tiempo david valencia por favor gracias gaby gracias alonso este bueno quizás va a ser más compleja de contestar y creo que un poquito ya más abierta pero me parece que sería bueno como para cerrar leía un artículo de la revista wired sobre que se me ha convertido lo que no era televisión en televisión esencial y justamente hablaba sobre estos nuevos formatos de tiktok los reels de instagram el instagram tv concretamente también existía pues también en facebook what y todo esto entonces justamente mi pregunta va como por ese sentido quizás amerite una respuesta ahorita muy ambigua pero a partir de tu investigación que a lo mejor no es la palabra pero qué proyecciones intuyes acerca de la televisión que definitivamente no es lo que era hace 10 años ni 20 y mucho menos hace 50 entonces un poquito como para dónde ves que ok pues mira hay que una pista importante la tenemos con este sistema se me fue creo que se llama cubic no sé si algunos de ustedes lo ubican es una plataforma que salió poco antes de la cuarentena bueno a principio de año y que era se podía acceder a ella a través de la computadora pero era sobre todo para dispositivos móviles y eran formatos cortos de 20 minutos o sea sus series originales eran de capítulos de 20 minutos y que utilizaba que ahí no sé si Escolar ya ha escrito sobre ella pero es como todo su tema de las plataformas de cómo interactuamos con las plataformas y cómo cada medio pues es tiene su lenguaje propio lo que hizo esta plataforma que no no pegó es que uno podía escoger para algunas de sus series el ángulo o sea desde dónde veíamos esa escena es decir si uno de los personajes estaba leyendo un texto en su un mensaje de texto en su celular nosotros podíamos optar por ver la expresión de la de la actriz o del actor o cambiar y ver lo que se veía en la en la pantalla del celular con esta idea de que hacer más interactiva la experiencia y el formato de 20 minutos o en formato corto era porque ellos esperaban o hacían esta proyección de que se iba a consumir en los trayectos de casa escuela casa trabajo y demás en el transporte público caminando etcétera y llegó la pandemia y yo yo escuché comentarios en este podcast que les decía de Netflixers de los que hablan sobre Netflix y plataformas de streaming aquí en Francia los tres locutores uno de ellos creo que lo tuvo el mes gratis y después dijo no pero en parte lo adjudicaba a que como ya no se tenía que trasladar durante la cuarentena a ningún lugar decía no me llama la atención y además no recuerdo cuánto era la mensualidad pero eran como 15 dólares y en euros al principio no sabía cuánto iba a costar era muy caro para un un catálogo todavía muy muy limitado y además creo que tenían programas de deportes y hasta donde tengo entendido fue pues un fracaso esta esta plataforma ahora TikTok y todas estas creo que sí se pueden analizar desde desde los estudios de plataforma desde los estudios de audiovisuales pero creo que ahí el audiovisual es un un elemento más es yo por ejemplo a lo que sí tenía como la duda de si si le tenía que entrar o cómo le tenía que entrar era a YouTube y particularmente y en algún momento yo me di cuenta que YouTube me servía y hubo personas que me platicaron sobre YouTube pero como a mí me interesaba hacer el antes y el después de las series de televisión y de las películas aunque puedes ver películas en YouTube y puedes ver capítulos de series en YouTube pero el elemento primordial de YouTube es el material generado por los YouTubers que más bien este podría encontrar su antecedente en los ensayos de Montesquieu ¿no? en el texto los videoensayos que para mí es como la forma más fabulosa que tiene YouTube pues no viene forzosamente del audiovisual encuentran también una relación con el reportaje con el documental pero esta idea del YouTuber hablando a la cámara pues tiene también su antecedente en el blog en el diario entonces yo me di cuenta que y bueno y de hecho es una realidad hay estudios y libros dedicados completamente a YouTube porque hay esa relación del YouTuber y de esta idea que seguramente ustedes conocen del prosumer o prosumidor gente que consume y al mismo tiempo produce contenido que es lo que sucede con los YouTubers esa es una característica que Netflix en Amazon Prime y en todas estas otras plataformas no tenemos y si yo me metía a analizar YouTube era como una cosa distinta entonces yo creo que YouTube es como la plataforma en la que se va la que tenemos que observar va a haber seguramente ejercicios como este de Cubic que va a haber de nuevo pero particularmente Facebook Live este Snapchat todas estas cosas de TikTok etc yo no lo veía como una una alternativa a la televisión es finalmente otro tipo de objeto de experiencia que va a consumir nuestro tiempo otra práctica cultural y habrá que ver qué tanto le permitimos a todas estas prácticas y a todas estas experiencias consumir la mayor parte de nuestro tiempo en detrimento de nuestro consumo de televisión por cualquier medio o de películas por cualquier medio entonces yo diría que YouTube es como la plataforma a la que observar y además que es no solamente el monstruo también del streaming sino que es parte de este mega monstruo que es Google que pues por ahí hay dinero inyectándose y datos que la hacen súper compleja como plataforma y como experiencia no sé si fue lo suficientemente ambigua la respuesta sí gracias pues muchas gracias Alonso muchas gracias a todos por haber asistido sin duda nos dejas con muchísimas dudas y con muchísimas ganas de dialogar sobre muchos temas relacionados con todos los medios digitales con bueno esto que mencionabas al final sobre el impacto ambiental que están teniendo no solamente el streaming sino todo lo relacionado con las tecnologías que a veces nos pareciera pues inasibles y que en realidad ahí está y está teniendo un impacto fuerte en el medio ambiente todo lo relacionado con la metodología que nos está también dando nuevas pistas para estudiar a los medios y para estudiar también a la sociedad y también la relación de estos consumos culturales y mediáticos y como de alguna manera revela a las sociedades en las que estamos inmersos creo que nos dejas con muchas ganas de seguir dialogando y les agradezco mucho a todos te agradezco muy especialmente Alonso por haber compartido todas estas perspectivas sobre tu trabajo y pues seguiremos atentos a lo que nos quieras compartir Alonso gracias Gaby solamente si me permites compartir una última vez el escritorio con una última imagen para que si quieren darle copia de pantalla viene mi correo tengo muchos materiales que ya no me dio tiempo de compartirles pero la presentación completa para que tengan ahí las notas y la bibliografía que les había dicho al principio la pueden se las puedo mandar incluso si leen francés o si quieren hacer copy paste sobre Google Translator para traducirla también se las puedo compartir entonces ahí va a ver si estamos en el proceso dime si se ve Gaby todavía no ahí va ahí está ahí está bueno columna binario en lado B es donde seguiré reflexionando sobre estos temas está mi correo en Twitter también y en YouTube encuentran esas dos playlists Netflix et al que es donde fui agrupando los videos que a mí me servían para reflexionar y consultar y ese de Etude le streaming Netflix et moi es la playlist en donde yo iba agregando los videos que les iba a compartir a los participantes del estudio entonces en Netflix et al van a encontrar videos en inglés en el de Etude es 100% en francés si no me equivoco pero bueno también les interesar igual este son igual recomendaciones se me había olvidado darles estos tres podcast súper recomendables para seguir pensando sobre estos temas el tecnología para humanos es chileno Solaris es español y Mechnautas es argentino entonces si está en español y bueno el sitio de hipermediaciones de Escolari y el sitio de Martin Hilbert que es un alemán que trabaja en la Universidad de California que también tiene una página muy interesante y tiene investigaciones súper pertinentes para todo esto pues ahí está así muchas gracias Gabby muchas gracias a todos que se conectaron los que participaron gracias también te dejan dos mensajes en el chat Rafa Hernández García Cano muchas gracias Alonso y felicidades y David Valencia gracias por los recursos y por los datos de contacto pues muchas gracias a todos y este también estará disponible esta esta sesión por si alguien pues quiere compartirla con quien crea que le interese pues también pronto estará disponible pues solo tiene que pedirla muchas gracias y pues pasen todos una linda tarde ya gracias gracias Gracias.